Música Muy buenas a todos gente, Magnet Bienvenidos a un nuevo combate de Pokémon Showdown vs Ups Hoy me voy a enfrentar contra Fernando Y hoy vuelvo con mi equipo de Mega Vidri Ya sabéis que me encanta el equipo, que lo estoy utilizando muchísimo Así que gente, hoy traigo un nuevo combate con estos Pokémon Con este equipo Como ya digo, voy contra Fernando GV Salió un combate muy muy chulo, jugué el otro día Así que gente, vamos a verlo ¿no? Vamos allá Empiezo el combate con Vidril y Fernando Mi rival va a empezar con Garchon Mega evoluciono y tiro de protección Para que se active la velocidad de Mega Vidril Y él aprovecha para colarme el Trampa Rocas Lo retiro manualmente porque probablemente tenga el casco dentado Y la piel tosca por supuesto Y él usa cola dragón Como había metido a Rotom, Rotom sale del combate Entra ahora Crocodile Él retira a su Garchon, mete a Lopunny Y yo ataco con enfado Le bajo muchísima vida a Lopunny Lopunny mega evoluciona, ahora es Mega Lopunny Me usa sorpresa y me hace retroceder este enfado No ataco, así que me confundo Lo retiro manualmente a mi Crocodile Voy a meter a Ferrozón Ferrozón porque sabía que me iba a caer algún movimiento de parte de Megalopunny Lopunny, en este caso puño drenaje Me golpea, me quita bastante vida Y se daña con el casco dentado y con la punta de acero Mete a su Ferrozón Yo le cuelo las Trampas Rocas Así que ahora todos los Pokémon que entren por su parte Van a ir perdiendo vida poco a poco Utilice protección para ver con qué movimiento iba a atacar Él había usado Púas Meto de nuevo a Crocodile Le bajo el ataque físico por la habilidad de Intimidación Me cuela las Drenadoras Así que me va a ir drenando vida poco a poco Uso, desarme, golpe crítico Pero por suerte consigo quitarle el objeto Que en este caso era la Vaya Cidra Él usa Latigazo Me quita toda la vida a Crocodile Crocodile que ha debilitado Y vuelvo a meter a Ferrozón Que se daña con la Trampa Rocas Y con las Púas Él retira a su Pokémon Mete a su Garchon Que pierde un poquito de vida por culpa de la Trampa Rocas Retiro a Ferrozón y meto a Vaporeon Vaporeon que pierde un poco de vida por la Trampa Rocas Por las Púas Él retira a Garchon Mete a su Ferrozón Y se iba a comer ese Rayo Hielo Que iba dirigido a por Garchon Sé que Vaporeon es más rápido Así que otro Rayo Hielo Tumbo a su Ferrozón Así que que es su primer Pokémon Uno a uno Vamos en el marcador Entra ahora por su parte Megalopuni Que usa Puño Drenaje Me quita muchísima vida Yo uso Scaldar Golpe crítico Tumbo a la mega evolución de Fernando Y Fernando tiene que sacar a su siguiente Pokémon Que es Gengar Gengar que pierde un poquito de vida por las Trampas Rocas Usa Bola Sombra No acaba con mi Vaporeon Y Vaporeon de un Bola Sombra Acaba con Gengar Ya van tres Pokémon los que Vaporeon ha tumbado Entra ahora Visar Que Visar va a usar Golpe Bajo Ahí está Tumba a Vaporeon Pero creo que Vaporeon ha cumplido bastante bien Entra ahora Ferrozón Recibe un poquito de daño Por parte de la Trampa Rocas Por parte de las Púas Fernando retira a su Pokémon Para meter a Garchón Le cuelo las Drenadoras Así que recupero un poquito de vida de parte de ese Garchón Me protejo para esquivar el movimiento Ese Llamarada tan potente que iba a hacer Garchón Y vuelvo a recuperar un poquito de vida Pero otro Llamarada sé que no lo voy a aguantar Así que retiro a Ferrozón Y meto a Rotom Recibo ese Cola Dragón de parte de Garchón Así que entra en el campo Mega Vigil Que pierde mucha vida por las Rocas Y mucha vida por las Púas Pero recupera un poco gracias a las Drenadoras de Ferrozón Entra ahora Slowbro por su parte Ha retirado a Garchón Yo había usado Protección No sabía que iba a hacer Así que utilice Protección Uso Ida y Vuelta contra Slowbro Que le bajo muchísima vida Y cambio a Mega Vigil Para meter a Ferrozón Que pierde vida por las Trampas Rocas Pierde vida por las Púas Aguanta bien ese Escaldar de Slowbro Slowbro recupera un poco de vida Por el resto Usa otro Escaldar Lo aguanta Ferrozón A un solo PS de Vuelo Las Drenadoras Él va a recuperar un poquito de vida Por restos Pero a las Drenadoras Le quitan un poco de vida Y se la dan a mi Ferrozón Él cambia de Pokémon Mete a Garchón Pierde un poco de vida Por las Trampas Rocas Usa el Giro Bola Que iba dirigido A por Slowbro Pero el casco de Enta Y la piel tosca de Garchón Tumban a mi Ferrozón Entra ahora Rotom Que pierde un poco de vida Por culpa de las Trampas Rocas Un Llamarada Lo aguanta Un Llamarada de Garchón Lo aguanta Usa Hidro Bomba Y tumba al Garchón De Fernando Recupera un poquito de vida Por el resto Se entra ahora por su parte Slowbro Slowbro que va a recibir Ese volto cambio De parte de mi Rotom Golpe crítico Súper eficaz Vuelvo a la Pokéball Y entra Flareon Flareon Que pierde muchísima vida Por las Rocas Por las Púas también Y entra por su parte Pizarro Su último Pokémon Usa golpe bajo Contra Flareon Y Flareon Cae debilitado De ese golpe bajo Tan potente Entra Rotom Que cae debilitado Por culpa de las Trampas Rocas Y por último Entra Vidril Que también pierde Muchísima vida Voy a atacar Por supuesto Así que Pizarro se adelanta De un golpe bajo Y tumba A mi Mega Vidril Y Fernando se lleva La victoria Muy buen combate Gente Por parte de mi rival Por parte de Fernando Ese Visa La verdad es que Es un Pokémon Muy muy peligroso Con el golpe bajo Incluso sin haberse Tirado el Danza Espada Pero sí que es verdad Que las Trampas Rocas Y las Púas Jugaron muy Muy en mi contra Gente Gente Ya sabéis que Para pelear contra mí Yo siempre aviso Por redes sociales Cuando voy a jugar Ya sea en Twitter O en Facebook Siempre digo que Voy a estar jugando Así que Ya sabéis que Para pelear conmigo Es así de fácil Así que Poquito más por hoy Si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!